El mes pasado le propusimos a Bárbara, de Cocina Sin, hacer una tarta sin utilizar ningún utensilio de cocina, ningún electrodoméstico y realmente la hizo. Pero ahora nos envió un vídeo proponiéndonos a nosotros otra cosa alocada y no sabemos lo que es. Y será lo que iremos a ver ahora y probablemente lo que tengamos que cocinar en el vídeo que seguirá a continuación. ¿Pelayó? ¿Qué haces con eso? Es que te vi tu trenza y me entró nostalgia de mi trenza. Pero, ¿sabes? Es mi trenza. Mi trenza. Hola, hola ya, hola Pelayo, soy Bárbara, de Cocina Sin, ya me conocéis. Y hoy os quiero retar yo a vosotros. Como vosotros, os portasteis tan bien conmigo, fuisteis tan amables, que me encantó conoceros así. Sí, es mío. Siempre tenemos una anécdota que contar. Quiero que sufráis y por eso vais a tener que hacer una receta que es la siguiente. Vais a hacer una tortilla de patatas sin huevo, ¿vale? Hay muchísimas recetas por internet, no os preocupéis, es muy sencilla y son muy buenas. Así que yo ahí los dejo, os ayudo. Hasta estoy siendo buena. Pero, ¿os acordáis de esto? Le había puesto una blondita, súper bonita, para decorarla y tal. Y así es como quedó. Así que quiero, yo os explico, que vuestra tortilla de patatas sin huevo, la cocináis solo con velas. Muy bien. Y si no lo conseguís, tenéis que poneros en la plaza de vuestro pueblo, o el pueblo más cercano que tengáis, o ciudad, si puede ser ciudad mejor. Y os pongáis en medio de la plaza, con un cartelito que ponga, regalo abrazos. Y os deis abrazos con todo, Dios. Que no os conozca, que sufráis. No, 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 no. ¿Qué parece? Vamos a hacer esta tortilla. Un beso, chicos. Un beso. Pero... No, 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 no. ¿Qué va? ¿Pero qué dices? No, no, no. Olvídate. Nosotros no regalamos abrazos. Nos damos muy caros. Bueno, con muchas velas. Claro, sí, sí. No dijo con una vela. Ni especificó el tamaño de la tortilla. Claro. Con velas, Bárbara. Con velas. Ya nos habíamos ido a saquear Ikea y coger todos los lápices por si nos mandabas a hacer la hoguera. Como me gusta cocinar. Definitivamente, el invento de Bárbara de la malla metálica no nos convencía por razones que creemos obvias. Así que decidimos crear nuestra propia cocina. La verdad es que se nos ocurrió bastante rápido. Digamos que no nos quitó el sueño. No nos hizo pasar una noche en vela. Además, como podéis ver, quedó bastante chula. Con un toque distópico digno de MacGyver en los Juegos del Hambre, por ejemplo. Aunque luego le tuvimos que hacer unos agujeros más porque se nos apagaban las velas. Pues vamos a ello. Picamos la cebolla, con tranquilidad, ¿eh? Bien. Encendemos la cocina termoestática flamable con cerillas cerillón, que molan un montón, y ponemos el aceite a calentar. Después añadimos la cebolla y mientras se pocha cortamos unas patatas... ¡Dije que con tranquilidad! Pues a la sartén con ellas. Ahora vamos a proceder a crear el sustituto del huevo. Para ello, utilizamos la aromática harina de garbanzo de elaboración propia cuya receta podéis encontrar en nuestro canal. La mezclaremos con agua poco a poco y cuando veamos que se enfoca, significa que ya estará preparada. Cuando la patata ya esté cocinada, escurrimos el aceite y mezclamos el contenido de la sartén con la crema de harina de garbanzo. Hasta que se enfoque otra vez. De nuevo a la sartén, le damos una forma bonita y cuando ya haya cuajado por un lado, le damos la vuelta y nunca fue tan fácil darle la vuelta a la tortilla, la verdad. La dejamos unos minutos más para que se haga bien y ya está. Como si llevásemos toda la vida haciendo tortillas de esta manera. Y así es como acabamos de quitarle la gracia a muchos chistes sobre tortillas que se basan en la ausencia de huevos. Bueno, Bárbara, lo conseguimos. No vamos a ir a ningún sitio a regalar abrazos así de forma gratuita. Que bueno, si queréis, si nos encontráis por la calle o por el campo, mientras cantan los pájaros, pues entonces sí, os daremos un abrazo muy cariñoso. Pero no vamos a ir con un cacharro, con un cartón ahí diciendo que regalamos abrazos. No, por favor. Vamos a probar esta maravilla. Lo más curioso, que no me lo esperaba para nada, es que sabe a tortilla. ¿Y por qué no te lo esperabas? Es una tortilla. Porque no lleva huevo. ¿Cómo va a saber a tortilla si no lleva huevo? No, por favor. 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 No, por favor.